Todos los años nos hace sufrir un poco el tiempo, pero bueno, los dioses están de nuestro lado. Sopló el viento, secó un poco el barro, pudimos armar todo, y así que acá estamos ya, arrancando. O sea, realmente, como hicieron a costumbre en ustedes, jueves a sábados. Jueves a sábados, es una costumbre, sí, 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 ya instalada. Miércoles armamos, con un grupo muy lindo de familia que nos apoyan y bueno, y todo el equipo docente. Cada uno en lo suyo, colgando banderines, bueno, toda la decoración que ustedes ven. Y después, bueno, hoy ya bien tempranito, esperando las editoriales que vienen a armar. Y bueno, ya ahora con los autores, un lujo tenerlos acá en esta feria. Uno insiste mucho en tema de libros, en esta época tan digital, esperemos que el formato papel no se pierda. Por ahí uno que es más grande, está acostumbrado a esto. Y nosotros, bueno, desde el año 2005 que venimos con nuestra biblioteca, sumando siempre libros, y bueno, después cuando se nos ocurrió la idea de la feria, es como vos decís, cuando uno ve llegar a los chicos y ve el entusiasmo. Es más, hoy en una de las salas tenemos un grupo de nenas de sexto año del colegio narrando. Y ellas decían, qué lindo, los nenes vienen y agarran los libros y saben los nombres. Y bueno, ojalá sea, como vos decís, un efecto feria, también un poco, obviamente, el trabajo de los docentes, que seguimos insistiendo en la lectura, y de gente como ellos que siguen escribiendo para que podamos seguir leyendo. La verdad que sí, me siento muy bienvenida. Es la segunda vez que vengo. El año pasado viene un día y, bueno, redoblaron la apuesta este año. Así que vengo los dos días de la feria. Los dos de los tres días de la feria. Claro, el año que vienes eran tres. Y así sucesivamente, después me quedo a vivir acá. Aparte, qué buena señal que sea la segunda vez que venís. Generalmente cuando uno vuelve a un lugar. Lo importante no es que vengas, sino que vuelvas, como decía alguien por ahí. Claro, exactamente. Tu especialidad cuál es al escribir, ¿hacia quién te dirigís? Y la verdad que es muy amplio mi target, si se puede decir, mis lectores. Entonces, este año, por ejemplo, saqué un libro para los más chiquitos, que se llama Cabeza de Monstruo, que es un libro en cartoné. Lo sacó la brujita de papel y es para casi bebés, o sea, es para chicos chiquitos. Y al mismo tiempo saqué dos novelas para preadolescentes. Así que amplio el panorama. Y la verdad que me encuentro con una feria súper linda, al sol, y bueno, hasta ahora hemos tenido dos encuentros con los chicos y han sido súper lindos los dos encuentros. Así que, bueno, nada, muy agradecido de estar acá, de la invitación, de la gente, todas las expectativas. Una de las cosas principales que uno tiene que darse cuenta es que hoy, en general, la población lee más que nunca, porque lee WhatsApp, lee mensajes de Facebook, lee muchísimo. Lo que hay que hacer, digamos, en ese sentido, como escritores, nuestro deber es, de alguna manera, en ese mar de lecturas, como poder orientar a los lectores para que no naufraguen, para que realmente en ese mar de lecturas puedan decidir qué es lo interesante, qué es lo importante, qué es lo que está mal, ¿no es cierto? Porque, bueno, también hay una cuestión con toda la escritura que tiene que ver con la escritura por las redes sociales, donde la escritura se vuelve liviana, ¿no? O sea, por eso es tan común encontrar, de repente, insultos muy agresivos en las redes sociales, porque, claro, como no está la persona ahí para decirlo, ni para... Entonces se puede como ser muy, muy agresivo, ¿no? Y eso es algo que... eso es la parte negativa, la parte positiva es todo el alcance que eso genera, toda la intercomunicación que genera las nuevas formas literarias, ¿no? Literatura por redes sociales, poesía por internet, digamos, todo eso. Más allá de eso, yo creo que el formato del libro no va a desaparecer, porque yo me decidí, me convencí de que no iba a desaparecer cuando me compré un reader, un lector digital, y lo empecé a usar, porque realmente tenía que leer cosas que no estaban editadas, o que estaban... y que imprimir era muy caro, entonces las compré. Lo uso, es una herramienta que me sirve, pero extraño el libro siempre que uso eso, cada vez que puedo leer el libro, leo el libro, es otra relación que el cuerpo del libro tiene con el lector. Yo en ese sentido creo que no va a desaparecer. Bien, punto de encuentro, Villegas 615-625, es el punto de encuentro en lo que es en relación a encontrar todas las editoriales y los diferentes talleres, de 8 a 12 y de 13 a 17 horas. Y el sábado, que va a ser el gran día de cierre, va a ser de 13 horas a 18. A las 15 horas está el cierre musical con Iónico Infantil, y hoy jueves a las 19 horas hacemos el acto de apertura en el Teatro Italiano, con la presencia de Arturello Di Popolo, el clown. Así que va a ser una fiesta de colores muy linda, invitamos a todos, que es totalmente gratuito, por orden de llegadas, sin entradas, como la feria. Sin enumerar, puede venir todo Chacabuco y la zona. Gracias por ver el video.